Los domingos pasan despacio como un punto negro en el calendario Y es que pasan de largo en medio de neblina y de letargo No es lo mismo un domingo alegre que pasarlo a solas con mi mecanismo Y es distinto, y es que no hay color cuando los pasamos haciendo el amor Los domingos son eternos y aburridos Cuando no estoy contigo Los domingos mis eternos enemigos Cuando no estoy contigo Los domingos mis eternos enemigos Qué disgusto estás durmiendo en casa justo en el momento en que más te busco Y me ofusco no puedo pensar y acabo cansado de adorar a una anda Y hay silencio en la sala de estar todos los domingos Cuando tú no estás es distinto y es que no hay color cuando los pasamos haciendo el amor Los domingos son eternos y aburridos Los domingos son eternos y aburridos Cuando no estoy contigo Los domingos son eternos y aburridos Los domingos mis eternos enemigos Cuando no estoy contigo Los domingos mis eternos enemigos Cuando no estoy contigo Los domingos mis eternos enemigos Los domingos mis eternos enemigos Los domingos miemos mis eternos enemigos Los domingos mis eternos enemigos Gracias por ver el video